Demasiado. Hay que escarbar mucho. Para sacar en general algo con sentido. Me acercaría a estos. ¿Eh? No. ¿L-Lestament? Siempre. Siempre. Es un don. No sé cómo voy a gestionar esto. No sé cómo voy a gestionar esto. Lo más rápido posible. Sobrevivo cuatro golpes. Ahí está. Por ahí es. Por ahí. Tengo hambre. Tengo hambre. Pero tengo la vida entera. Tiene que no se puede. Tiene que estirar. Tiene que haberte. ¿Y que esto quiere ver? Tiene que irte a caer. Tiene que estar en la minería. Ahí... no. Vale. ¡Hali! Ah, has crecido. De hecho, no deberían ser los NPCs. Tan cerca y tan lejos, eh. Por otro lado, yo creo que es el primer lugar. Es el primer lugar. Es para arriba, 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 es para arriba. Mira el suelo, lobo. Mira el suelo. Hagan lo que hagas, no mires a nadie. Mira el suelo. Tú, imagínate que estás en el barrio chungo, ¿vale? Y tienes que imponer respeto, pero al mismo tiempo no imponer demasiado respeto. En este, los Enderman. No es la primera vez que miro sin querer a uno. Está muy bueno, tío. Vale. Tenemos que llegar ahí. Sí. Intentando, ¿verdad? No. No. Me lo pido. Fue a alguien. O. No. 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 No, no. 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 Vale, es ahí Donde tenemos que llegar Esto lo puedo partir, ¿no? Con la mano Vale, sí Que ajo ¿Qué estoy haciendo? Si puedo hacer esto directamente Es el momento en el que el ser humano desiste de todo Vale Gracias Vale Yo creo que me da No me puedo comer nada de esto Nada es comestible Por poder Por poder Vale Buen árbol Aquí Aquí es Por donde entré No ¿Por qué está puesto así como tan Mal? Puto Minecraft y su creación Asquerosa Se parecía hecho por mí Enderman Enderman Era broma, ¿eh? Sí Ahí Dos Tengo un chile, ¿eh? Voy a hacer la del Chapo Guzmán Un chile Así te lo digo Hace un túnel Chicolar Sube Tengo que lo dijeron Buenas Brases Bueno, Brases No me gusta que suenen Brases Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Estamos, eh. Qué guapo. Vale, vale, vale. Come polla, come polla, come polla. F. Come polla, come polla, come polla. Sinceramente... Esta... Esta llave me da igual. Ni siquiera. Para esa madera. Este es el pico sidoso. Sidoso. Sedoso. Sale que me puse tenso. Vale. Eh... Vale, me quito cosas en medio, por favor. El pico en ese madera yo creo que uno quitaría. Buen punto. Ahora es que creo que hay que dar de recuerdos. Ahora voy a ir, pero voy a ir... Eh... Eh... Si, no, pero ahora... Eh... Espera enseñarte esto. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Es que tiene la razón. ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿O da a la cabeza o un pan? Que me toca estar acá abajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero tiene mucha lápaz, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Madre Amigos Frías ¿Cómo? Ah, vale, sí Bueno, pues ¿Puedes ir a la mierda? ¿Cómo has aparecido ahí? Ven, sal Ya está Bueno ¿Puedes? ¿Puedes atacar? ¿Puedes? ¿Los blaze? Es que yo lo conocía como Piglins Pero los Piglins ahora son los vivos Piglins, solo que he zombificado Pero antes eran Piglins ¿Qué más? Claro Pero digo antes cuando no existían los otros Pues el caso es que me puedo hacer una Una granja de oro aquí Puta madre Muy lenta Pero funciona Tiene ganas de salir Vale Yo estoy empezando a desistir con la negrita Porque no he encontrado nada No será porque no me lo jugo a veces A ver, ahora con el jetpack Lo tengo Más sencillo Entre comillas Pero Hostia puta A ver Lo que voy a Hacer sí o sí Pero es una forma de hacer una granja de madera Automática Ahora mismo Deberías pensar en el carbón Por eso Es por eso la madera Por eso te he preguntado Hay algún modo Otro no Yo Es que ya después de lo que me ha pasado con los aldeanos Prefiero comprobar si tengo algo que sea de madera Es What ¿Qué? What No Madera ¿Por qué tengo otro chat? Tú sabrás Es famosa No ves que está buena ¿Eh? No ves que está buena ¿El qué? ¿El qué me perdí? Es que está buena Nada Te quiero mucho No Era Era seguir la conversación de antes Era justamente para que te rayes Es que si lo explico No tiene gracia Joder ¿Cómo que cabaña de leñador? ¿Cómo que cabaña de leñador? ¿Qué? 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 Patata ¿Este es un leñador? No sé yo si es otro un leñador A lo mejor es un boss O un boy O un boss O sea Lo puedo hacer y entonces puedo morir O tener un leñador Lo que antes pase ¿No? ¿No? Pero este me ha contado su puta vida Tío Y le he preguntado ¿Te has dado cuenta todo así? Y me ha contado su vida ¿No? ¿Sabes una cosa que también podré hacer? Poner el nombre del mod Minecolonis Pero me pasa una foto De un brazo fuerte Y dice Como tengo el brazo tan fuerte Pues me haces ¿Perdona? Y este flexeo tan Hardcore Vicos Yolo Como estoy tan bueno Como estoy tan bueno Pues las pavas Las pavas se ponen a pares Solamente para comerme los cojones ¿Sabes? Y en plan Te he pedido la hora Solo te he pedido la hora El caso es Que me comas La pavas Y en plan Bro Y esto ha escalado muy rápido ¿Cómo que puedo crear mi propia? ¿Qué? ¿Puede ser tu propio jefe? Creo que sí Oh, minecolonis Yo tuve ese mod ¿Qué? Me encantaba Hasta que se me bugueó ¿Este mod lo tengo? ¿Sabes cómo funciona? Sí Te quiero Bueno, he jugado Tuve un... ¿Qué hace la cabaña del leñador? Pues te quedaste con... Pues... Con eso Te tienes a un leñador para ti Que va recogiendo la madera Y está guapo Amor Porque fue... Me lo acuerdo porque mi hijo nos hizo mucha gracia Porque... ¡Esto es lo que necesitaba! Porque las sabrianas del mod Tienen el culo muy gordos Entonces por eso tuvimos el mod Porque nos dejamos esa gracia Se llamó con las cardasias Ya está Voy a hacer una colonia de cardasias Nos hacía muchísimas gracias Hasta que se nos bugueó Y se nos fue toda la mierda Porque una carda hacia el leñador no quería que trabajas Por lo que sea Y luego una carda hacia el... Constructa... Pues que era construir... Construir... Entonces... Se nos fue toda la mierda Pero ¿Por qué voy consiguiendo mochilas aleatorias? ¿Qué? A un fuerte le has dado el pavo ese cambio Me ha dado resto No estaba por culo Sin ofender, ¿eh? Escúchame Yo voy a hacerme esto Si funciona bien Y si no Tampoco voy a perder mucho Porque no... Tiene que construir O sea, tienes un espacio Tienes un espacio grande ¿Cómo de grande? Creo que te sale el espacio alrededor Cuando vas a poner el colocado Vale Creo, ¿eh? Vamos Espero Espero Por si acaso lo voy a... Yo recuerdo que te salía como... Por si acaso lo voy a poner aquí Mira... No